Una duda que es muy cierta que mucha gente tiene es, la deuda sigue creciendo, ok, la deuda sigue creciendo, pero como ya les he explicado en videos anteriores, toda deuda tiene un límite de intereses, toda deuda tiene un límite de intereses, o sea que no pueden subirte lo que ellos quieran. Si no te imaginas, cualquier persona que sacara un crédito y vamos a suponer sacara mil pesos y dijera se atrasó una semana, un mes, dice no pues ya debe cien mil pesos, o sea es imposible que ellos le puedan subir lo que ellos quieren, porque si es así pues se imaginan cuantos millones no debería todo el mundo, entonces no aplica eso, hay un cierto límite de intereses que la ley hace que la empresa cumpla. Es por eso, por lo mismo que cuando la empresa ve que el deudor no está pagando, no está pagando esa deuda, te ofrece pagar menos de la deuda que según te subieron por los intereses para que tú de alguna manera pagues, porque si no saben que van a perder todo, entonces pues es que la empresa trata de sacarles dinero para empezar, porque hay mucha gente que si cae en eso de que dicen no pues ya me subieron, mejor voy a pagar antes de que me sigan subiendo, y pagan esos intereses tontos que les suben la empresa para robar dinero, porque eso pues prácticamente es un robo, porque es algo que tú no debes, o sea si hay un límite de intereses que te pueden subir, no un abuso de intereses como las empresas suelen hacer todo el tiempo, entonces tengan mucho cuidado con eso, y no caigan en ese tipo de trampas de la empresa para robar dinero, espero que les haya servido el video, si tienen alguna duda déjenmela en los comentarios que yo les estaré respondiendo a la brevedad, ya les he dicho, no le tengan miedo al cobrador, el cobrador es simplemente un cobrador, no es su patrón, no es su dueño, no es un dios, no es nada, es un simple trabajador como tú y yo,